¡Venocidad, Lolo! ¡Calma, calma, calma! ¡Dale, nena! ¡Con todo el olor! ¡La última! ¡Deja todo en esta! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso! ¡Lolo, señores y señores! ¡Con ustedes, mi amiga! ¡Lolo! ¡Qué genia! ¡Por favor! ¡Choque! ¡Ahí cerramos, Lolo! Cerramos con Lolo. Gracias, producción. ¿Lolo? ¡Venga! ¿Yo no hice la rutina de Diabolo? No, no la hice. ¡No, no la hice! ¡Qué es lo que estoy haciendo cualquiera, chico! ¡Va! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Bien! 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 ¡Bien